Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión de la Liga Cordobesa Crelech. Es el punto número 5 de la serie, apasionante serie, Quique, entre Bell de Belleville y 9 de Julio de Morteros. Estamos precisamente aquí en Belleville con un gran marco de público, con un clima que realmente es de playoff y es para ver quién accede a la final. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. La verdad que sí, ya ha llegado el colectivo de Morteros con una importante cantidad de público, visitante, que le va a dar un color especial a este juego donde se define todo para ellos, tanto para Bellville como para 9 de Morteros. Están igualados 2 a 2, se han ganado de local, se han ganado de visitante, ha ganado en esta cancha el primer punto el equipo de Morteros con una buena ventaja, con una buena diferencia, aplastando en aquella oportunidad al Bell de Belleville. Y bueno, el Belle llega para lo que había trabajado, ¿no? A la ventaja de localidad y a poder definir esta serie en su cancha en este quinto partido. Bueno, vos marcaste un tema que no es un dato menor, yo lo iba a hacer de alusión también. El tema de la localidad no es determinante, está bien, hoy se juega acá en la cancha de Belle y seguramente porque es su estadio, porque es su gente, por ahí se puede hablar de un punto a favor si se quiere, pero como vos decías, se han ganado ya de visitante. Claro, nosotros transmitimos la semana pasada el punto que Belle ganó en Morteros, es decir, esta es una serie muy pareja, creo que son los dos equipos más parejos de la liga y bueno, y así están, ¿no? Han tenido una campaña un poco irregular durante la fase regular, digamos son, perdieron dos partidos, no es que perdieron mucho más, ¿no? Pero ahora en esta instancia se ve la paridad entre los dos, se ve que tienen estilos diferentes, pero tienen planteles más o menos parecidos, largos, de gente con experiencia, de gente con edad y que bueno, y que vamos a ver cómo se define, ¿no? Recordemos que el ganador de esta serie irá a jugar contra 9 de Julio Río Tercero, que barrió su serie contra Poeta Lugones ganándole 3 a 0 y sentenciando a su favor esa instancia. De todo eso, de mucho más, tenemos datos, tenemos algunos números, estaremos hablando después de esta pausa cuando nos metamos de lleno en el comienzo del partido, punto número 5 entre Belle de Belleville y 9 de Julio de Morteros. Pausa, ya venimos. Alfajor Crelech, el alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además, Crelech Lai con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crelech, tu equilibrio perfecto. Limplast, brindando plásticos de calidad. Conocé nuestros productos en www.limplast.com.ar BS Indumentaria es la empresa líder en fabricación de indumentaria deportiva de la provincia de Córdoba. Elaboramos prendas y accesorios de primera calidad y diseño para todos los deportes. Fútbol, básquet, volei, handball, hockey, rugby, gimnasios, running. Para actividades profesionales, competitivas y amateurs. Ofrecemos solo productos de calidad y todos los diseños que puedas imaginar. Seriedad y cumplimiento en la entrega. PS Indumentaria de Líderes en Bolívar 560, Río Tercero, Córdoba, teléfono 411-062. DeporPisos, pisos deportivos de tecnología superior, flexibles y flotantes, madera nativa de Monte Misionero, garantía de un año. Ruta 17, El Dorado Misiones, celular 03751-1540-9290. Facebook, DeporPisos. DeporPisos.